La Palma se rompe en las profundidades. Esta noche la isla ha registrado el mayor terremoto que ha habido desde antes de que empezaran las erupciones. El magma ha aumentado la magnitud de sus envites a 4,1 y 4,5 en la escala de Richter. En total se han producido 60 seísmos desde la medianoche, todos a gran profundidad, a unos 37 kilómetros. Mazo y Fuencaliente son las poblaciones que más notan el polvorín que tienen debajo. La actividad sísmica que hemos tenido durante esta madrugada ha sido bastante intensa, sobre todo de 1 a 4 de la madrugada con un gran número de eventos y hemos tenido el mayor de la serie sismo-volcánica desde el 11 de septiembre con una magnitud de 4,5 con intensidades de 2,3,4, es decir, ampliamente sentido por la población de toda la isla, especialmente en Mazo, incluso aquí en Los Llanos y en algunas localidades del norte. Los expertos no prevén que el infierno que vive la isla acabe en el corto y medio plazo. La superficie afectada por la lava supera ya 640 hectáreas y más de 1.540 construcciones ya han sido arrasadas por el volcán de Cumbrevieja.